Sí, pero es que no me ha contestado la otra pregunta de ayer. Después de esta... Permítame, puede venir mañana, mañana también damos conferencia. Es que habló cinco minutos y no contestó nada. Espérenme, llevamos 480, los caballeros y damas que están aquí, reporteras y reporteros, han venido durante 15 meses. Usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial. Decir que un reportero viene no es decir que alguien se aparece. Ayer Penilei Ramírez, de Univisión, que es el medio con el que se presenta, pero columnista de Reforma y del Universal, nos puso en su tuit, inmediatamente saliendo de aquí, México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza, eficacia mínima de 5 por ciento, la OMS pide mínimo 30 por ciento. Y datos de ensayo clínico en Pakistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy H.L. Gatell, para servirles en conferencia de prensa ante las preguntas. Es interesante que inmediatamente los tuiteros le dijeron, espero que haya tomado nota, que eso no fue lo que dije. Entonces, lo que me da la impresión, Penilei, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público, y eso no es correcto. Doctor Gatell, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple, ¿con cuánto porcentaje de intervalo de confianza? Ya se lo respondí, esa es una materia de COFEPRIS, que para esa vacuna... Sí, pero quien presentó esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, no, Penilei. Usted lo presentó, hay un video que está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, 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 es que eso no es correcto, no es correcto que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, por favor, responda a la pregunta. Penilei, ya le destinamos cinco minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puso una diapositiva, esto es información pública, todo el mundo la puede acceder, si buscan mi presentación, lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación, sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy cofepris. Entonces, sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Para mi presentación… Ustedes creen que eso literalmente fue de mi diapositiva de la que me hago cargo. Eso. Penilei, Penilei, ayer dije de mi diapositiva de la que me hago cargo, lo vuelvo a decir, creo que es bastante obvio para todas y todos, cuando yo hago mi diapositiva y la presento, yo me hago cargo de mi diapositiva. La información que presenté ahí era específicamente la que yo tuve acceso del ensayo clínico de Pakistán. Usted mezcló las historias y ahora quiere hacer una historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!